La cocina, evolución y reacción de Maillard, que es trabajo realizado por Francisco José Pérez Pérez y coordinado por Jesús Fidalgo Fernández, del Instituto de Enseñanza Secundaria Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela. Cuando quieras. Gracias. Bueno, antes de nada quería felicitar a mi compañero Mateo por su presentación y por su gusto a la hora de vestir, bonita americana. Y bueno, yo soy Francisco José Pérez, como ya me ha presentado Jesús, y voy a presentar un resumen de mi trabajo Cocina, Evolución y Reacción de Maillard. La evolución es un proceso complejo que se ha visto influenciado por distintos eventos a lo largo de millones de años. Algunos de estos eventos han sido particularmente importantes en la aparición y desarrollo del Homo erectus hace más de un millón de años, que por sus características fue verdaderamente un salto significativo en la evolución. Pero, en concreto, ¿cuáles han sido estos eventos o novedades que indujeron estos drásticos cambios anatómicos y de capacidades en el Homo erectus? Pues bien, según algunos investigadores, como el profesor de Harvard, Richard Graham, el hito determinante es el cocinado de los alimentos. Este tema despertó mi curiosidad y me propuse profundizar sobre él, pero además, dado mi interés por la química, enfocándolo desde un punto de vista químico. A modo de introducción, la cocina en épocas primitivas consistía básicamente en la aplicación de un calor directo sobre los alimentos. Este calor producía una serie de transformaciones en ellos que producían una serie de efectos fácilmente perceptibles por los sentidos, como puede ser el olor, el sabor o el color de los alimentos. Esto, al fin y al cabo, se trata de reacciones químicas, que comenzaron a ser estudiadas a principios del siglo XX y que hoy en día se conocen como reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una serie compleja de reacciones que tiene lugar en los alimentos, entre sus proteínas y azúcares, cuando estos se ven sometidos a altas temperaturas. Comienza con una etapa temprana que consta de la condensación del grupo amina del aminoácido proteína con el grupo carbonilo del azúcar y da lugar primero a una glucosamina N sustituida y a través de reacciones complejas y reversibles como puede ser la transposición de Amadori, da lugar en etapas intermedias a productos cíclicos como pueden ser los pirroles o los imidazoles y en etapas ya más avanzadas, compuestos nitrogenados que tienen color, colorean, que son por ejemplo las melanoidinas. En las etapas intermedias se aporta a los alimentos el sabor y el aroma, mientras que en las etapas avanzadas se aporta el color característico de los alimentos. A partir de aquí me planteé en el trabajo dos objetivos. Por una parte fue analizar el papel del cocinado de los alimentos en la evolución y en particular el papel que tenía esta reacción química, la reacción de Maillard. Y por otra parte, como segundo objetivo, desde el punto de vista químico, estudié experimentalmente cómo influían algunos parámetros fisicoquímicos como son la estructura de los aminoácidos y los azúcares y el pH en el que se desenvuelve la reacción. La hipótesis para el primer objetivo fue que el consumo de los alimentos cocinados había influido a la hora de que provocó una serie de cambios anatómicos que permitieron el aumento del cerebro y por tanto una evolución. Y por tanto, también la reacción de Maillard, al ser la causante de que se popularizara el consumo de los alimentos, al crear estos sabores y aromas, sería también una responsable de la evolución. La metodología para esto fue una investigación bibliográfica consistente en el análisis y la revisión de distintos artículos de internet, en revistas científicas, revistas de divulgación como National Geographic o Smithsonian. Y por otra parte, en el segundo objetivo, la hipótesis fue que la etapa temprana, a pesar de ser una serie complejísima, de muchísimas reacciones, la etapa temprana era la verdaderamente clave para el progreso de la reacción, para el pardeamiento final que se encontraba en los alimentos. En base a esto y su mecanismo, se postuló que tanto el pH, al, por ejemplo, protonar el grupo amino de los aminoácidos y proteínas, o las estructuras de los aminoácidos, por ejemplo, si tiene un grupo amino adicional, y del azúcar, por ejemplo, la electrofilia del grupo carbonilo, influirían en el proceso. La metodología para esto fue un estudio experimental en el laboratorio de mi instituto, que consistió en la creación de sistemas binarios de azúcares y aminoácidos sometidos a altas temperaturas y en distintos pH. Las primeras conclusiones, las primeras datos sacados de la investigación bibliográfica, fue que en efecto la cocina había traído distintas ventajas evolutivas al género homo. Algunas de ellas fue que redujo el consumo del tiempo y de energía necesarios para la digestión. Esto hacía que fuera posible aportar más energía a un cerebro que cada vez era más complejo y requería, por tanto, más energía. Y sobre todo, y en lo más visible, digamos, fue que facilitó diversos cambios anatómicos, que al fin y al cabo lo que permitieron fue que se desarrollara un cerebro más grande cada vez. Porque con el cocinado de los alimentos disminuye el tamaño de los dientes, disminuye el tamaño de las mandíbulas y aumenta en proporción con el tamaño del tronco el tamaño del cráneo. Además, como efectos colaterales, positivos también para los homínidos, los alimentos cocinados frente a los crudos proporcionan alimentos más seguros, ya que elimina gérmenes y patógenos, convierte en comestibles algunos alimentos que crudos no serían, como los tubérculos y son muy nutritivos. Y por último, incluso, puedo decir que afecta a aspectos socioculturales, como pueden ser la interdependencia entre individuos, la creación de roles, e incluso la creación de una identidad cultural basada en la cocina. Las ventajas de la cocina de la evolución parecen estar claras, pero lo que no está tan claro es por qué los homínidos, que no sabían que esto traía esta serie de consecuencias, empezaron a cocinar y se extendió el uso y al cocinado de los alimentos. Entonces, la pregunta es por qué se habría generalizado el consumo. Mi propuesta, aceptada por algunos investigadores, como Harold McGee, es que esto se debe básicamente a la respuesta a instintos básicos, experiencias sensoriales placenteras asociadas a el consumo de los alimentos cocinados que no se obtienen con los alimentos crudos, es decir, que están más ricos. Y por tanto, esto asocia la evolución humana y el cocinado de los alimentos con la reacción de Maillard, porque como ya se dijo anteriormente, en las etapas intermedias se crean estos sabores y aromas que hacen que para los homínidos fueran más apetecibles los alimentos cocinados que los crudos. Y también el color tostado que se ve, por ejemplo, en los alimentos asados hoy en día, como el churrasco. Bien, y ya pasando a un punto de vista químico, nos centramos en que la primera etapa sería la determinante. La primera etapa es esta de aquí, que es la condensación del grupo carbonilo, de una aldosa, una acetosa, con el grupo amino de la proteína o el aminoácido. Esto se inicia con el ataque del grupo nucleófilo-amino al centro electrófilo del grupo carbonilo del aldeído o la acetona. Y a partir de aquí se preparó un modelo de laboratorio para hacer un estudio químico de cómo influirían los distintos factores físico-químicos en la reacción de Maillard, teniendo como indicador del progreso de la reacción el pardeamiento que estas muestras presentaban. Para empezar la metodología, lo primero fue una selección de reactivos, ya que se seleccionaron solo 5 aminoácidos, por motivos económicos, claro, que fueron 5 con unas características diferenciadoras unos de otros. En primer lugar tenemos a la glicina, que tiene la característica de tener la cadena más corta y ser neutro solo tiene un hidrógeno. La leucina, que sigue siendo neutro pero tiene una cadena más larga. La leucina, el ácido glutámico con la característica de un grupo ácido y la lisina, muy importante porque tiene un grupo amino adicional, lo que postulamos en la hipótesis que podría ser un incentivo de la reactividad y sin embargo la prolina tiene su grupo amino involucrado en un ciclo, lo que pensamos que al ser una amina secundaria sería menos reactivo. Por otro lado, por los azúcares, se seleccionaron 4 diferentes, 2 aldosas, una aldoexosa que es la glucosa y una aldopentosa que es la ribosa y una cetoexosa que es la fructosa. Además se seleccionó un disacárido no reductor, ya que no tiene ninguno de los grupos carbonilo libres y por lo que se piensa que sería menos reactivo al no poder reaccionar en la primera etapa salvo que se produjera una hidrólisis que diera lugar a sus monómeros que son la glucosa y la fructosa. Todos estos se diluyeron en una concentración homogénea, 0,05 molar, en tres disoluciones tampón, que fueron una disolución en medio ácido, una disolución en medio neutro y una disolución en medio básico. Una vez preparadas las disoluciones, se procedió a realizar las mezclas. Para ello se prepararon cinco mezclas de la glucosa con cada uno de los aminoácidos y aparte una muestra en blanco, importante para saber si el pardeamiento no se debía únicamente a la glucosa en vez de a la combinación. Por otro lado se prepararon cuatro mezclas de lisina con cada uno de los azúcares, aparte de la prueba en blanco para esto mismo, para ver que el pardeamiento no se debía únicamente a la lisina. Una vez preparadas, se sometieron a un calentamiento a 100 grados durante 30 minutos en agua hirviendo y para después estabilizar y detener la reacción se sometieron a un enfriamiento en hielo a 0 grados. Una vez estabilizada, se trasfasaron a una cubeta de espectrofotómetro para proceder a la medida de la absorbancia, que se hizo primero midiendo la transmitancia a una longitud de onda de 420 nanómetros, que es más o menos la complementaria al color marrón, que es el que se buscaba en un pardeamiento, y después a través de esta fórmula se halló la absorbancia. Pasamos a los resultados. Respecto a la glucosa con aminoácidos, se extrayeron ya los primeros resultados que confirmaban nuestras hipótesis. Por ejemplo, que la lisina, bueno, tiene ahí unos cuadraditos que no sé por qué, la lisina fue en todos los medios el aminoácido más reactivo, por lo que se proponía en las hipótesis de tener un grupo amino adicional. Sin embargo, como se pensaba, la prolina, a pesar de tener el grupo amino siendo una amina secundaria, es bastante reactivo. Por otro lado, en el medio básico, con esa prueba en blanco, importante para saber si no se debía solo, únicamente, a la glucosa, encontramos que la glucosa, no lo esperábamos, que la glucosa reaccionaba por sí sola y presentaba pardeamiento. Esto es importante porque afecta no solo a la glucosa, sino a todas las combinaciones, ya que probablemente por la interacción con otro tipo de reacción de pardeamiento no enzimático, que es la caramelización, en el medio básico se presentaban valores de absorbancia, lo pueden ver, muchísimo mayores que en el resto de medios. Tanto es así que para poder medir la transmitancia se tuvieron que diluir en una proporción de 5 a 1. Respecto a los resultados de los azúcares con lisina, podemos observar que también se extraen resultados que confirman nuestras hipótesis. Por ejemplo, las aldosas, la glucosa y la ribosa, son más reactivas por norma general que las cetosas, la fructosa, y esto se debe a que su grupo carbonilo en el aldeído, es más eletrófilo que el grupo cetona. También vemos que, como se pensaba en las hipótesis, la sacarosa, al ser un disacárido no reductor y no tener ninguno de sus grupos carbonilos libres, es el menos reactivo en todos los medios de pH. Respecto a la influencia del pH, como ya se dijo, es muy importante remarcar que en el medio básico el pardeamiento fue muchísimo, pero muchísimo mayor. Para que se hagan una idea, esto es el pardeamiento que se presentaba en el medio neutro y en el medio ácido y esto es lo que se presentaba en el medio básico, como ven, muchísimo más pardeado. Por eso, en esta gráfica, la barra azul, que es el medio básico, verdaderamente no es comparable, primero, porque esto son muestras diluidas para que se pudiera medir la transmitancia y además porque esto no se debe únicamente a la reacción de Maillard, a la reacción entre aminoácidos y azúcares, sino que se debe a la interferencia con otras reacciones de pardeamiento no enzimático, como es la caramelización. Sin embargo, sí que podemos comparar una hipótesis que se planteaba sobre el pH, que es que el medio neutro iba a ser más reactivo que el medio ácido por norma general, ya que en el medio ácido la mayoría de los aminoácidos, en su mayor proporción, tienen el grupo amino protonado. Por tanto, la reactividad es menor. Se hizo, para acabar la parte química, una ampliación con un estudio preliminar con alimentos reales. Con las mismas disoluciones tampón, una ácida, una neutra y una básica, se cocinaron durante 30 minutos cinco alimentos seleccionados con distintos contenidos en proteínas, hidratos de carbono. Dos de origen animal, el pollo y el bacon, y tres de origen vegetal, el tofu, el champiñón y la cebolla. En las mismas condiciones, 30 minutos y a 100 grados, los primeros resultados que se obtuvieron es que era necesario aumentar la temperatura a 170 grados para obtener algún tipo de pardeamiento. Y los resultados, sobre todo los que podemos obtener de un modelo con alimentos bañados en las mismas disoluciones de pH, que son la influencia del pH, son similares a los obtenidos en el modelo laboratorio, ya que el pardeamiento sigue siendo mucho mayor en medio básico, como se puede ver aquí en la cebolla, mucho mayor que el medio ácido y el neutro, y que el pardeamiento es similar en medio ácido y neutro, aunque se puede observar, no sé si lo ven, que el medio neutro sigue siendo más reactivo que el medio ácido. Bien, como conclusiones, el cocinado de los alimentos se concluyó que está relacionado con diversas modificaciones evolutivas, como puede ser la disminución del tamaño mandibular o dental, lo que permitió un aumento del cerebro, y además la reacción de Maillard también tendría un papel clave en este proceso al aportar a los alimentos el sabor y aroma que hacen que sean más apetecibles y que se generalizara el cocinado de los alimentos. Desde un punto de vista químico, se comprueba la relevancia de la primera etapa, la condensación de un grupo amina con un grupo carbonilo, y que esta se ve influida por la estructura de las especies reaccionantes, siendo, por ejemplo, siempre la más reactiva la lisina, por tener un grupo amino adicional, o la sacarosa, al no tener un grupo carbonilo libre, siempre ser la menos reaccionante. Además, el pH del medio influye en el progreso de la reacción, ya que en el medio básico, por la interacción de la caramelización, se presenta un pardamento mayor, y en el medio ácido, al tener el grupo protonado, se presenta un pardeamiento mucho menor. Esto también se puede ampliar al ensayo con alimentos, ya que tenemos las mismas conclusiones respecto a la influencia del pH. Además, me gustaría comentar unas ideas que tengo para ampliar el trabajo que no han sido posibles por falta de tiempo o medios económicos. Por ejemplo, ampliar el estudio a otros aminoácidos, incluyendo otros que tengan grupos amino adicionales, como es la arginina, que tiene tres grupos amino adicionales, o la histidina, que tiene el grupo amino involucrado en un grupo imidazol. O aminoácidos con otros grupos funcionales, como la cisteína, que tiene un grupo tiol, y la tirosina, que tiene un grupo fenol. Además, podrían llevarse a cabo estudios sobre la cinética de la reacción, y para sacarnos esas dudas que nos quedaron, la verdad, por la interacción en el medio básico de otra reacción, como es la caramelización de azúcares y descompetencia con la reacción de Mayar, pues hacer un estudio sobre esta competencia y sobre la influencia del pH también en la caramelización de los azúcares. Y bueno, nada más, paso a enseñar la fotografía, agradecer a la organización del concurso de jóvenes investigadores, permitirnos a todos estar aquí, a mi profesor Suso Fidalgo y al Instituto Rosalía por brindarme la oportunidad de investigar en sus laboratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.